Sí, la verdad que muy triste, no es alegre estar en estas reuniones, poder ver el dolor de la mamá, los abuelos, gente que está transida por el dolor. Así que bueno, escuchando un poco el testimonio de ellos, escuchando algunas de las pruebas que han aportado judicialmente y que han compartido en la comisión especial, y que fueron un poco las razones por las cuales hemos decidido avanzar en una comisión de investigación. Esta comisión, bueno, ya está redactado el proyecto, va a ser tratada el próximo lunes y luego de que sea formalmente armada, puesta en funcionamiento, comenzaremos a trabajar. Como bien decías, varios de mis colegas me han ofrecido el que le encabece y bueno, eso vamos a ver cómo queda el lunes. Pero acá lo importante es poder atender las muy serias denuncias, denuncias, muy serias acusaciones que han hecho los abuelos de Melanie, la mamá y que a la vez son acompañados de actuaciones judiciales. Bueno, esto es el comienzo, porque tiene que aprobarse el día lunes. ¿Cuál es el rol para el vecino, para que sepa, el rol de esta comisión investigadora? Que la semana ya pasada vos habías propuesto esto. Sí, por un lado avanzan las actuaciones judiciales, las responsabilidades penales, civiles, que lleva adelante el Ministerio Público y la propia Justicia. Y por otro lado, esta comisión investigadora lo que hace es analizar en profundidad todos los hechos, evaluar responsabilidades políticas, fundamentalmente de la máxima jerarquía. Acá hubo acusaciones concretas, hubo aporte de documentación y lo que tenemos que hacer es analizar todo eso para establecer las responsabilidades políticas por parte de la cabeza del Ejecutivo. Estamos hablando del Intendente Luciani. Bueno, por último, recién mencionaba el abuelo. Bueno, hoy no tienen el audio, pero hay un audio valioso, importante. ¿Van a estar analizando eso también? Vamos a estar analizando las pruebas, vamos a estar hablando con los abuelos, vamos a estar hablando con la madre, vamos a convocar a todos los funcionarios públicos involucrados en el caso, tanto del Ejecutivo Municipal, del propio hospital, vamos a estar hablando con toda la gente involucrada. Vamos a tratar de ser diligentes, avanzar con seriedad, avanzar de manera constante y cumplir con el objetivo que impulsa la creación de esta comisión investigadora. ¡Gracias!